Los rincones, se pasa guayando los pantalones Tu heavy pues un gatito, nosotros somos los leones Por eso en el C.I.P. tienes que hacer La carta pide guayeteo Llega lo que está con el malianteo Toma, fuma, 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 fumaeteo Hay que se tire, lo dejamos feo La carta pide guayeteo Llega lo que está con el malianteo Toma, toma, fuma, fumaeteo Hay que se tire, lo dejamos feo Salta que voy sin freno Llegaré lo más suelto con otro invento No quiero bajar la nota que tengo Bien psicodélico, el flow lo mantengo Ok, lo dejamos feo La noche está pa' un rebuleo Cero precaución que yo ando con el vaqueo Donde está la carta ganta, el que le gusta el malianteo Donde están las bebecitas que le gusta el rastrilleo